En el histórico puerto de Iquique se enfrentan el seleccionado peruano versus el quinteto de la asociación local. Numerosos amantes de este deporte asisten al partido que se desarrolla con pases tranquilos y calculados, acelerando luego el ritmo de jugadas. Los muchachos del Perú despliegan un magnífico juego que trata de ser contrarrestado por la técnica del conjunto chileno. Concluye el match en favor de los colores peruanos que demuestran una vez más su rango indiscutible. Viña, la encantadora ciudad del mar, ha dejado un gratis cuerno.